Pasamos a la resolución sobre la situación en Nicaragua, apartado 8, texto original en dos partes. Primera parte a favor, en contra, abstención es aprobada. Segunda parte a favor, en contra, abstención es aprobada. Enmienda 1, por votación nominal, se abre la votación. Han votado todos. Se cierra la votación. Aprobada. La enmienda 2, por votación nominal, se abre la votación. Han votado todos. Se cierra la votación. Rechazada. La resolución en su conjunto, por votación nominal, se abre la votación. Han votado todos. Se cierra la votación. Se ha aprobado.